La historia, al menos a mí me ha servido distinguir lo que es historia, que es el estudio de la humanidad, del pasado, de lo que ha pasado, la historiología, que es la estructura, leyes y condiciones de la realidad histórica, la filosofía de la historia, que es el significado de la historia humana, el significado, y la historiografía, que es lo que a nosotros nos interesa porque nuestro autor se dedica a esto. La historiografía es cómo se ha escrito la historia. Para decirlo en una palabra, qué método se utiliza para escribir la historia. Esto es interesante porque es el enfoque de la narración, es las interpretaciones de los sucesos, recoge la visión del mundo que hay detrás. Si hay una visión con llave o no, pues es diferente. El uso de las evidencias, la documentación, los métodos de presentación, etc. Entonces, el iniciador de la historiografía fue Leopold von Ranke, a nivel moderno, a nivel... Se dice que es Tucídides, ¿no? En inglés griego, primero que se utiliza la historia de la guerra del Peroponeso, pero bueno, a nivel de siglo XIX, Leopold von Ranke es el que inicia la historiografía, afirmando que hay que acudir a los documentos. Bueno, Ranke dice que hay que acudir a los documentos para el estudio de la historia, ¿no? Claro, Ranke tiene una confianza absoluta en los documentos y en que lo que ellos decían, pues era la historia. O sea, lo que se recogería en los documentos, lo que se recoge en los documentos, eso es la historia, ¿no? Bueno, el historiador, dice, Ranke, no tiene boca. No tiene boca. El historiador no habla. Simplemente recoge documentos, recoge datos, informaciones y con eso elabora lo que pasó en la historia. Claro, Igers le critica, en su libro y en más momentos, le critica que, hombre, los historiadores no son seres puros y neutros que recogen simplemente los datos objetivos, sino que también influyen, ¿no? Da la importancia a la historia de la historiografía, o sea, a la historia de la historia, ¿no? Como la frase que resume el pensamiento de Igers es, dice, una de las frases al menos, dice, no es la objetividad, sino el énfasis en lo esencial, lo que hace que una explicación sea histórica. Así como este pretendía o pensaba que la objetividad, ¿no? Igers, ahora lo veremos un poco más, el centro, él, dice, el énfasis en lo esencial. Aquí ya hay una labor del historiador, de recoger ciertas cosas o no, lo que él considera esencial en un suceso histórico, en una relación histórica. Bien. El libro se llama La historiografía del siglo XX de la objetividad científica al desafío postmoderno. Claro, Le Paul Bonrán que da inicio en el siglo XIX, hemos dicho, a esta objetividad científica, que en el siglo XIX supone la profesionalización de los estudios históricos. Es decir, es cuando Conrán que se empieza a, los estudios históricos pasan a entrar, entran a las universidades, como ya una ciencia, etcétera, muy seria y muy tal, ¿no? Es un poco diferente la historia de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales lo que hacen es generalizar, ¿no? Generalizaciones y leyes abstractas que engloban todo, ¿no? Todas las hormigas, al final, pues, puedes hacer una ley que englobe a todas las hormigas, ¿no? O todas las células, lo que sea, ¿no? Claro, la historia, esto es mucho más difícil, ¿no? Porque tiene significados, tiene valores, tienen costumbres, que es lo que cohesiona a las sociedades, pero comparten, comparten todos, tanto la historia, esta historia del siglo XIX, repito, profesionalización, como las ciencias naturales, comparten el optimismo de que el conocimiento científico es posible. Por lo tanto, se piensa, a partir de Monranque, que la historia llega al conocimiento científico de lo que sucedió en el pasado. Dice Ranque, la verdad es la correspondencia entre el conocimiento y la realidad objetiva en la historia. El pasado, tal como había ocurrido. Siempre está como esa objetividad del pasado, esa objetivización del pasado, ¿no? Donde el historiador no tiene nada que ver, tal como había ocurrido en el sueño, bueno, el concepto de Monranque de historia, ¿no? Claro, lo que falla y que Igers le critica es que el historiador no es neutro, como hemos dicho, el historiador no es neutro en sus influencias, pero tampoco se dice que aquí empieza una nueva historiografía, pero, en fin, tampoco, dice Igers, estoy resumiendo el libro, o sea, yo he hecho un resumen del libro, en 7, 8 folios, que es lo que está colgado. Lo que pasa es que me pareció, cuando leí el resumen, a mí me pareció caos. No sé si por mi resumen o por el libro, es que va y vuelve a veces y tal. Entonces, he intentado reestructurar el resumen con un hilo un poco más lineal, que es lo que os presento a vuestra consideración ahora mismo, ¿vale? Entonces, dice Igers, bueno, toda esta nueva historia, historiografía, toda esta nueva profesionalización no rompe tanto con la historia anterior. ¿Por qué? Porque mantiene o... Mantiene con la historiografía anterior la teoría de la verdad. Es decir, que la historia existe, es sobre gente que ocurrió y sobre hechos que sucedieron. Tanto hay una verdad antigua que la historia trata de conocer. Igual que desde siempre se ha querido hacer. Las acciones humanas reflejan, al revés, reflejan, reflejan unas intenciones. Y el historiador lo que tiene que hacer es buscarlas, estas intenciones, para elaborar un relato histórico coherente. ¿Por qué Moisés hizo esto? ¿O por qué Abraham hizo lo otro? Bueno, en nuestro caso, en el caso de la Biblia, estos no hablan de la Biblia. Estos no hablan de la Biblia a nivel histórico. Y después del concepto de tiempo, el concepto de tiempo, que es desde siempre, en la historia, hasta Borranque, es que los sucesos posteriores derivan de los anteriores como una consecuencia, una consecuencia, una cosa de lugar a la otra, de la otra a la otra. ¿Qué pasa? Este modelo, siglo XIX, repito, de profesionalización de la historia, de la estereografía, en el siglo XX, empieza a ser criticado, entrar en crisis. Y aparece... Voy a borrar porque si no... Y aparece la escuela científico-social. Mira, él critica a esta escuela anterior que hemos visto, a inicio con Borranque, que decían, es que hasta ahora lo que hacían estos era reconstruir la historia en base a grandes eventos y a grandes personajes. Pero no se tenía en cuenta el contexto. No se tenía en cuenta el contexto en el que sucedía aquello. Por lo tanto, esto es un déficit científico del estudio de la historia. Solo se tenía en cuenta, además, la política. Solo la política. Y hay otros elementos que también, evidentemente, los factores económicos, los factores sociales, pues son elementos que hay que tener en cuenta para el estudio de la historia. Muchas cosas pasan por motivos económicos, por motivos sociales, etc. A partir de 1945, las ciencias sociales empiezan a tener mucha más importancia en el estudio de la historia. Es decir, que da un paso, esta escuela científico-social, respecto a lo anterior, da un paso de lo particular a lo general. Ampliar, por así decir, el punto de vida de la historia ampliable. Ranke, por ejemplo, escribió un libro que era, su libro más importante, es Historia de los Pueblos Romanos y Germánicos. En cambio, en esta escuela, lo que empieza a hacer son las historias, historia universal. Es cuando empiezan a escribir esas historias universales. La antigua buscaba comprender los sucesos históricos. Pero aquí, la nueva escuela, también dice que hay que explicarlos. No solo comprender, sino también explicar. Y en la antigua, hasta ahora, hasta el siglo XX, diríamos, la prioridad era Occidente. Casi todo era solo Occidente. Y aquí, pues se amplía, evidentemente, a todo el mundo. Bueno, por lo tanto, ya se ve que estas escuelas de un título social, del primer, en principio del siglo XX, hasta 1960, más o menos, lo que hace es aquella cosa que quería von Ranke, tan concentrado, tan preciso, tan neutro, tan exacto, que, bueno, hay que ampliarlo un poquito más. No solo lo político, también lo económico, también lo social, el contexto en el que se desarrolla aquello, no solo el personaje en cuestión, o el suceso en cuestión, sino el contexto en el que se desarrolla, etc. Pero, claro, ¿qué pasa? Que después de esto, pues viene otra crítica. A lo mejor, en la escuela científico-social, en los años 60, hay otra crítica. ¿Por qué entra en crisis el modelo este? ¿Por qué? Pues por varios factores. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la caída de los imperios coloniales, hay muchos cambios en los años 60. Conocimiento de la historia de otros pueblos, no occidentales, la diversidad social dentro de los estados, de género, de raza, de etnia, de estilos de vida, más importante que la división de clases marxistas, dice Igueres. El paso muy importante en una sociedad industrial a una sociedad informática. Yo aún no he llegado a esa sociedad, como Santi sabe, pero una sociedad informática, nos estamos... La valoración del medio ambiente y la preocupación por los aspectos negativos del crecimiento económico hasta entonces, un poco la modernidad, era todo crecimiento económico y crecer y se empiezan a tener en cuenta valorar las consecuencias negativas de todo ese crecimiento económico. En el fondo, dice Igueres, los elementos destructivos del proceso civilizador pasan a formar parte también de la consideración del hecho histórico. No solo que vamos para adelante, que todo va mejor y el progreso y somos estupendos y cada vez va mejor, sino también hay aspectos negativos que hay que tener en cuenta. Entonces, para los historiadores, pues esto tuvo consecuencias, se acabó la gran narrativa, el concepto que había. Occidente pasa a ser uno más, o sea, ya se pasa a todo a nivel mundial, a nivel a tener en cuenta las demás culturas, las demás civilizaciones, no solo todo el punto de vista occidental. El tema del progreso imparable, irreversible, muertos, pierde fuego. Ya no está todo tan claro y también porque se tienen en cuenta las consecuencias negativas. El tiempo ya no tenía una concepción tan igual, daría según lo que se estudiaba, era más rápido, más lento, más amplio, más estrecho. Bueno, esto es un poco más técnico, me parece a mí. Y después las demandas de las mujeres, de las minorías étnicas, pues se tienen, claro, esto influye en las nuevas historias que se empiezan a contar, ya no solo la gran historia, sino que dentro hay muchas historias. La lucha de las mujeres por adquirir los derechos. Como ayer celebrábamos, no hay nada que celebrar ayer. Me decía, para seguir luchando, decía uno de los lemas. Pues la lucha de las mujeres por los prácticos, el sufragio universal, las minorías étnicas, los negros en Estados Unidos, etcétera, todo esto. Claro, claro, todo esto, estamos en los años 60 y pico, ya, 70. ¿Qué pasa? Que se cuestiona la posibilidad de llevar a cabo una investigación histórica objetiva. Hay dos críticas, bueno, muchas críticas, pero una es Levi Strauss y otros que dicen o niegan que la racionalidad científica tenga alguna ventaja sobre el pensamiento mítico en la concepción de la vida. Claro, esto es un cambio brutal de paradigma respecto a lo que Von Ranke pensaba y lo que se había hecho. Dice, bueno, ¿quién ha dicho que para explicar la vida sea mejor una cosa cuadriculada, unas leyes exactas que el pensamiento mítico? Contar una historia que se había ahora, contar una historia. Con una historia, a lo mejor, pues cuentas mejor lo que quieres transmitir que con una fórmula matemática exacta y precisa. Levi Strauss. Y el otro que hace una crítica así bastante fuerte es Nietzsche, que Nietzsche ya se lo carga todo. Simplemente descarta la utilidad y la posibilidad de la investigación histórica y de la historiografía. Dice, el objeto de investigación está determinado por los intereses y prejuicios del historiador. El historiador es el que está determinando lo que quiere investigar, lo que quiere hacer. Y lo otro que dice es defender la existencia de una verdad objetiva es insostenible. Esto lo he comentado también, no es realmente, pero bueno, pues Levi Strauss, pensamiento mítico, no es, bueno, también tiene su tal y Nietzsche que no se puede, simplemente Nietzsche de que no se puede conseguir una verdad objetiva, una verdad histórica objetiva. entonces, claro, estas dos críticas sobre todo, dice Igers, han llevado en las últimas décadas después de esto, a que muchos historiadores consideren que la historia está más cercana a la literatura que a la ciencia, que a la historia. Se acerca más a la literatura que a la ciencia. ¿Qué problema tiene? Que aquí la objetividad histórica, pues, pierde el follo. Además, además de, a lo fruto de estas críticas, esto, además ha entrado toda la teoría del lenguaje, Ferdinand de Seisur, como se pronuncia, que dice que el lenguaje puede moldear la realidad, pero no referirse a la realidad. Después, un paso adelante de Rida, un paso más, que dice que el lenguaje más que referirse a la realidad la construye. O sea, que cuando uno está elaborando un discurso histórico, un hecho histórico, está construyendo esa realidad. Y después ya uno que se llama Barthes, como nos tiene, dice que la verdad y la realidad son las principales armas autoritarias de nuestro tiempo. Son armas de poder, de dominio sobre la gente, etcétera, etcétera. Claro, todo esto, pues estamos en plena postmodernidad. Todas estas críticas son de la postmodernidad. ¿No? Bien. Hemos visto con Ranke, ciencias sociales, postmodernidad, la crítica postmoderna. Y el cuarto punto que yo he estructurado de esto es Iger, ¿no? Estamos hablando de Iger, ¿no? A ver qué dice Iger, ¿no? Entonces Iger dice que todas estas críticas sobre cómo se escribe la historia han tenido impacto en el método y en los planteamientos han tenido impacto, pero un impacto limitado. ¿Por qué? Porque si se aceptaran totalmente lo que dice Levis Fraud o lo que dice Nietzsche o lo que dicen todos estos, al final no se podría elaborar un discurso histórico, una producción histórica que tuviera significado. Porque si con el lenguaje lo estás construyendo, si no puedes conocer la verdad objetiva, si... Son cosas que han impactado, es cierto, son críticas que hay que tener en cuenta, que hay que asumir. A mí me parece que es un... Bueno, para la primera de la última. Pero tiene un impacto, pero un impacto limitado, porque si no, podríamos seguir haciendo historia, conociendo el pasado. Esto para la Biblia, para nosotros también nos interesa. Y mantiene que después de este cambio del péndulo, siendo de un lado al otro, por así decir, él propone un poco, que vuelva al medio, en el sentido de que la historia mantiene una relación especial con la verdad. Con la verdad. Que, en el fondo, la historia está reconstruyendo un pasado que realmente existió. Que realmente existió. Y por eso es diferente de la fábula. Y a Levi Strauss, ¿no? Un método, una historia, ¿no? Que te cuentas. Y dice, no, él dice, no, es diferente de la fábula, una fábula de la historia. Porque la historia tiene una relación especial con la verdad. Ahora, reconoce, como dice un autor, no sé lo que estáis usando, que el concepto de verdad se ha vuelto más complejo. Que la absoluta objetividad, pues, yo tengo, yo estoy en posición de la verdad, pero no, 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 Calma, no. Pero que, en chiste, el historiador trabaja, pues, con, críticamente, con las cuentas, hacer posible acceso al pasado real, pasado real. O sea que, esta conexión de la historia con la verdad hace que podamos acceder al pasado real. Bien. Vamos a hacer una cosilla donde vuelve un poco a insistir en lo mismo, de diferentes maneras y simplemente que acepta es más. Vuelve, por eso, vuelve a repetir un poco lo mismo, parece diferentes, con diferentes palabras. En el fondo acepta la crítica postmoderna, pero dice que, bueno, se vuelve más, se va más hacia microhistorias, ahora, más que la relación con la antropología para explicar las cosas de las personas, los contextos, etcétera, tener en cuenta los aspectos culturales, institucionales, la subjetividad del historiador, el marco en el que se desarrolla, etcétera. Mi libro, como acabo, se me ha acabado el tiempo, mi glosa es muy ideal. A mí, ¿por qué me ha gustado este autor o por qué me ha gustado este libro cuando, cuando, no sé si la lista de libros me dice esto, esto tiene que ver con la Biblia, la gente, me le das a la pregunta, ¿dónde se va? ¿Y qué va a hacer? Escoge un resumen del libro. Y me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Claro, tiene que ver mucho con la Biblia, bueno, tiene que ver con la Biblia, pero me ha gustado porque siendo Igers un personaje que no es nada sospechoso por lo que he hecho de los derechos civiles y su lucha personal de carca o de tradicionalista o de querer tal, es un hombre que, claro, estamos en la postmodernidad. Dentro de la postmodernidad está un aspecto muy importante que es la postverdad. Es decir, antes la gente se relacionaba a través de la verdad. No, la conexión con las personas es a través de la verdad. Ahora es, la verdad está aquí y la conexión entre las personas es a través de los... La verdad ha quedado atrás, la postverdad, ¿no? Se ha dejado... La conexión con las personas a través de los sentimientos, ¿no? ¿Cuántos clubes de fútbol su lema es un sentimiento nos une, ¿no? La fuerza de un sentimiento... No es un club. Sí, no es un club. Pero, claro, la verdad se ha dejado, por decir, se ha quedado un poco atrás en toda esta postmodernidad, en toda esta postverdad. ¿Qué me gusta de Iger? ¿Qué me ha gustado a mí? ¿Qué es el amigo? Que Iger, siendo un hombre, repito, que no es sospechoso de nada, carca o como se le quiera llamar, sí que establece que es posible el conocimiento de la verdad. Y por eso, van a tratar la Biblia, o yo si no lo he aplicado la Biblia, pero que sea interesante.